Me llamaste para conquistar, a proclamar tu verdad Desde el principio creíste en mí, para hacer tu sueño realidad Confiado iré de tu mano Dios, pues tú peleas por mí Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás Y la victoria me has dado ya Voy a retroceder y siempre pa'lante iré Yo vine a conquistar la tierra que tú me das Y como Josué, nunca me faltará la fe Y como Josué, tu palabra yo guardaré Y como Josué, corazón de siervo tendré Me llamaste a conquistar Me llamaste para conquistar, a proclamar tu verdad Desde el principio creíste en mí, para hacer tu sueño realidad Confiado iré de tu mano Dios, pues tú peleas por mí Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás Y la victoria me has dado ya Y la victoria me has dado ya No voy a retroceder y siempre pa'lante iré Yo vine a conquistar la tierra que tú me das Y como Josué, nunca me faltará la fe Y como Josué, tu palabra yo guardaré Y como Josué, corazón de siervo tendré Y como Josué, nunca me faltará la fe Y como Josué, tu palabra yo guardaré Y como Josué, corazón de siervo tendré Y como Josué, nunca me faltará la fe Y como Josué, tu palabra yo guardaré Y como Josué, tu palabra yo guardaré Y como Josué, nunca me faltará la fe Y cuando Josué, corazón de siervo tendré Me llamaste a conquistar